Hola a todos, hoy vamos a hacer un pesto rojo o roso, la vamos a hacer con almendra y con queso All Amsterdam, me gusta más que con piñones y grande pandano y nada vamos a empezar con la receta. Hola a todos, vamos a hacer un pesto rojo, pesto roso y nada, tenemos 12 mitades de tomate seco que estuvimos hidratando unos 3 cuartos de hora, durante media hora, una hora, lo que vosotros veáis, tenemos 50 gramos de almendra, un poco de albahaca, 10 gramos de queso, en este caso he cogido All Amsterdam, me ha parecido que es un queso fuerte, Luego tenemos una cucharada de café de orégano y 50 mililitros de aceite de oliva, hay que coger uno suave porque si cogemos uno fuerte de un grado no se podrá comer la salsa. Pues nada, vamos a coger la batidora y vamos a batir todos estos ingredientes. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes puestos en el vaso batidor, recordad que el tomate seco lleva sal y nada, vamos a batirlo. Bueno, estamos terminando de batirlo, como veis que color queda, rojo, rojo y tenso, le añadí un poquito más de aceite de oliva, al final habrá sido unos 100 miligramos, ahora lo vamos a emplatar, lo meteré en un tupper para conservarlo. Bueno, ya tenemos nuestro pesto rojo, pesto roso, al final ha sido 100 mililitros de aceite de oliva, mirad que color más vivo tiene, y nada, voy a coger una tostada y lo vamos a probar. Espero que os haya gustado la receta, un saludo a todos y recordad un me gusta.